vamos a derivar las siguientes funciones estamos en presencia del vídeo número 2 donde estamos trabajando con la derivada de las funciones logarítmicas y en el vídeo anterior vimos la derivación de la función logarítmica y vimos dos ejemplos en este caso vamos a combinar un poco más con otras funciones en el primero de una función fx estamos en presencia de un producto de 5x una función lineal por el logaritmo de un argumento de 3x y en el segundo la función en x con una función exponencial elevado al exponente de 2 a la x por el logaritmo de x vamos a proceder a resolver cada uno de ellos en el primero tenemos el producto de dos expresiones recordemos aquí esta es una expresión 5x y esta es otra expresión o sea serían dos factor primer factor y segundo factor y recuerden que estoy multiplicando precisamente dos factores como podemos derivar una multiplicación de dos factores recordemos que la regla de derivación cuando se tiene un producto de dos factores y se quiera derivar no es más que la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar más ahora invertido el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor esta es la regla que hemos usado y usaremos para derivar en el caso que necesitemos un producto de dos factores siempre y cuando un producto de dos factores y derivamos sería derivada del primero por el segundo más que ha invertido el primero por la derivada del segundo es bueno plantearlo y después derivarlo para evitar confusiones vamos entonces a replantear la expresión f' en x igual para nosotros 5x es el menor factor y logaritmo de 3x es el segundo factor y escribimos derivada del menor factor sería derivada de 5x por ahora vendría el segundo factor sin derivar logaritmo de 3x más ahora invertimos el orden el primero no lo derivamos y derivamos el segundo el primer factor que es 5x no lo derivamos y entonces derivamos el segundo factor para no evitar un error vamos a colocarlo dentro de un coche derivada del segundo ya lo planteamos ya derivada del primer factor por el segundo derivada más el primero por la derivada del segundo y comenzamos a derivar las partes que están involucradas en la regla derivada del 5x es una función lineal la derivada del 5x sería 5 el coeficiente y la constante ya que x derivaría como 1 5 por 1 sería 5 por y no voy a derivar la segunda función la voy a derivar voy a mantenerla indicada logaritmo de 3x más aquí repetimos nos derivamos la segunda en este caso la segunda que sería 5x y vamos a derivar el logaritmo de 3x ¿cómo derivaría el logaritmo de 3x? recuerden que el logaritmo deriva vamos a recordarlo aquí el logaritmo de una expresión u derivaría como la derivada del argumento sobre el argumento en este caso el argumento sería para nosotros 3x sería entonces la derivada del argumento sobre el argumento y ya planteada la derivada procedemos el siguiente paso a derivar f' en x igual ya en esta expresión no hay que hacer nada se queda indicada como está 5 ln de 3x más 5x por aquí igualmente derivamos una constante por la variable se le da constante 3x deriva como 3 sobre el argumento que sería 3x y procedemos a simplificar lo que pudamos en esta expresión está multiplicado por lo tanto si está en producto 5x que multiplica 3 sobre 3x puedo simplificar todos los términos que pueda simplificamos el 3 con el 3 y simplificamos la x con la x sencillamente nos quedaría f' en x igual a 5 ln de 3x más 5 ya que simplificamos la x con la x y el 3 con el 3 y recordemos que estamos planteando que en matemática hay que usar la derivada para otros usos y por lo tanto es conveniente siempre que podamos la expresión resultante derivar si se puede factorizar lo hagamos porque repito lo van a cruzar en este caso 5 logaritmo 3x más 5 existe un factor repetido que es el 5 saco factor como 5 y proceso en este caso sería en este caso a separar cada factor entre factor común 5 ln de 3x entre 5 nos haría ln de 3x más, y 5 entre 5 me daría a 1 y hemos obtenido aquí el resultado de la derivado esta es la derivada de este producto de un producto nos interviene una función lineal y un logaritmo de una expresión compuesta, en este caso 3x. Vamos al segundo. En el segundo tenemos igualmente un producto y precisamente lo que interviene va a ser una función exponencial. Siempre, pues la expresión puede estar compleja o sencilla, sencillamente yo les propongo que siempre escriban la regla de derivación. Estoy aplicando la regla del producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, en este caso e a la 2x sería el primero factor y el logaritmo de x sería el segundo factor. Procedemos entonces a plantear la derivada. Exprime en x igual a derivada del primer factor derivada de e a la 2x por la segunda función sin derivada, logaritmo de x. Como voy a multiplicar, aplico la regla del producto, más, ahora invierto, no derivo el primero y derivo el segundo factor. Derivada del primer factor por el segundo sin derivada, más el primero por la derivada del segundo. Y procedo a derivar las partes que están involucradas. ¿Cómo derivaría e a las 2x? Recordemos, la función exponencial deriva como ella misma por la derivada de su exponente, que sería en este caso la derivada de 2x. e a la 2x derivaría como el mismo por la derivada de su exponente, que en este caso para mí sería una u. Sería e a la u por la derivada de 2, por el logaritmo de x, que no vamos a derivar, más e a la 2x, no vamos a derivarlo, por la derivada del logaritmo. ¿El logaritmo cómo derivaría? Como la derivada del argumento sobre el argumento. Y nos quedaría g' en x igual a e a la 2x por derivada de 2x, sería 2, sería el coeficiente, la constante de la variable x por el logaritmo de x, más e a la 2x, por, aquí derivada de x, sería 1 sobre x. Como tenéis ya práctica, este paso lo podemos meter, y ahí directamente del logaritmo de x como derivada como 1 sobre x, que sería directo. Ya que la derivada de x, en este caso con un argumento sencillo, sería 1, no como en este caso, que sería 3x, y la derivada de x sería 3x, pero cuando sea x solo, sencillamente como la derivada de x, 1, puedo escribir directamente con 1 sobre x. Ya está derivado. Lo que nos quedaría sería organizar un poco el resultado. Este 2 es una constante, la voy a extraer delante, 2, puedo escribir e a la 2x por ln de x, más, y aquí puedo efectuar esta operación, 2e a la x por 1, e a la 2x sobre x. Y planteamos siempre que en las derivadas es conveniente escribirlas en una sola expresión. Por lo tanto, toda esta expresión, que es el término, tiene el denominador 1, entre x y 1, obtendríamos el denominador común x. x entre 1 a x. Por la expresión original, nos haría 2, agregó la x, e a la 2x, ln de x. Más y x entre x, a 1 por e a la 2x, e a la 2x. Y hemos obtenido esa expresión como resultado de la derivada de esa función que aparece el producto, donde intervenía una función exponencial que a 2x y el logaritmo de x. todos los intereses, vamos a ver. y ya está en la siguiente. y ya está en la siguiente. Y ya está en la siguiente.